Pues no sé. Que cada día estoy más cerca de poder ser directora de ventas independiente. Mañana mismo voy con Silvia para revisar algunos números finales y así poder mandar el próximo mes mi carta de intención. Mi amor, pues felicidades. Has logrado más ascenso en seis meses que yo en todo el tiempo que llevo trabajando. Realmente me siento orgulloso de ti. Todo es al directorado, lo mereces ya, te estamos esperando. Esa carrera de triunfo brindar, tu estilo de vida cambiará. Lo vas a soñar, lo vas a lograr, en tus manos pronto estarás. No lo pienses más, desealo y verás. No hay camino mejor que llegar a la cima hoy. Y ahora es un honor para esta unidad del éxito de Mary Kay presentarles a la nueva directora de ventas independiente, Sonia Álvarez de González. Bien, vamos muy bien. Estoy segura que cada una de ustedes puede hacer cosas maravillosas en su propio negocio. Y para esto, me gustaría que nos fijáramos una meta para este mes. Importante, ¿eh? ¿Sí? A ver, Magda, vamos a empezar contigo. Mi meta es llegar a ser Red Jacket. Magda, ¿tú qué nos dices? Mi meta es lograr dos nuevos inicios. Vamos, Carla, dinos tú. Yo voy a lograr ventas de diez mil pesos. ¡Ay, perfecto! ¡Pero! Y tú, Sonia, ¿cuál es tu meta? Bueno, era una sorpresa, pero se lo voy a decir. Mi meta es que seamos una unidad del trofeo sobre ruedas. Rosa estoy, ilusión. Rosa estoy, ilusión. Ya despertado, realicé. Que se pretaren, que no detaren, que me lo gané. Azul es el cielo, rojo el amor, rosa estoy, ilusión. No te detengas, que tracer. Tuya de saber. Lo que hay que hacer. No te detengas en tus esfuerzos, mis primeras poder. Bien, pues damos por concluida la junta de esta ocasión Y nos vemos la próxima semana ¿Ok? Nos damos un fuerte aplauso Hasta luego y que les vaya muy bien Magda, ¿me permites un segundo? Sí, ¿qué pasa? No, no, nada, nada malo Es solo que yo quería preguntarte Si alguna vez has estado interesada por el directorado Ser directora, me encantaría Pues mi misión es ayudarte a que lo logres Ay, directora, gracias Muchas gracias No, hombre, de nada Bien, vamos a platicar Dani, cierra los ojos que tengo una sorpresa para ti Ok, ahora sí, ábrelos ¡Wow! Disney Disneylandia Sí, ¿te gustó? ¿Qué te parece, hija? Qué bueno que tomaste la decisión de formar parte de Mary Kay Sí Ahora veo que no solo fue lo correcto, sino lo mejor Y para ti también tengo una sorpresa Luego te digo ¿Qué tal, mi amor? ¿Estás feliz? Qué bueno Y si tres se unen Cuatro mejor Si se unen ciertos O aún más Y más Y más Todas las mujeres Te uniste tú Y la ganadora del viaje a Europa es Sonia Álvarez de González Y ya fuiste tú Por creer en ti Tú Bueno Sí, con el ingeniero Hugo González, por favor Claro Mi amor Ya llegaron los boletos Sí Así que vele diciendo a tu jefe Que ya te dé todos esos días de vacaciones que te debe Nos vamos a Europa Sí Sí, estoy feliz, no sabes Ajá La segunda luna de miel Música Así que además de darte nuestra segunda luna de miel, también te coronaron reina del You Need Club. Sí, claro. Ya eres directora ejecutiva. ¿Y ahora qué sigue? ¿Conquistar el mundo? Bueno, ya presenté mi carta de intención para ser directora nacional. María, sí que quieres conquistar el mundo. Estoy muy orgulloso de ti. Mucho. Cuando te acepten, te voy a hacer la mejor fiesta que hayas tenido. Has hecho tanto por nosotros. Y Mary, que ya ha hecho mucho por mí. Ay, no me la creo. No puedo creer que ya hemos logrado llegar hasta aquí. Sí. Oye, gracias por esta gran oportunidad. Ay, no, no me lo agradezcas. Todas hemos colaborado para estar aquí. Esta es una labor de equipo. Ay, es el gran día. Sí. Has logrado ser directora nacional. Y luego sigues tú porque estoy segura que tú también lo lograrás. Oye, dime, ¿cuál va a ser tu tema? Eso no te lo puedo decir. Es una sorpresa. Ya lo escucharás. Y no, más o menos, ¿cómo va? No. ¿Felciares? Gracias. ¿Lista? Lista. Es un honor para la familia Mary Kay presentarles a nuestra nueva directora nacional de ventas independiente. Por favor, pongámonos de pie para recibirla. Ella es Sonia Álvarez de González. Todo esto lo puedes tener tú también si tomas la oportunidad. Deja que Mary Kay enriquezca tu vida. Serca. Gracias. 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 ¿Hasta aquí? Sí. Oye, gracias por esta gran oportunidad. Ay, no, no me lo agradezcas. Todas hemos colaborado para estar aquí. Esta es una labor de equipo. Ay, es el gran día. Sí. Has logrado ser directora nacional. Y luego sigues tú, porque estoy segura que tú también lo lograrás. Oye, dime, ¿cuál va a ser tu tema? Eso no te lo puedo decir, es una sorpresa. Ya lo escucharás. Dime más o menos cómo va. No. Oficiales. Gracias. ¿Lista? Lista. Es un honor para la familia Mary Kay presentarles a nuestra nueva directora nacional de ventas independientes. Por favor, pongámonos de pie para recibirla. Ella es Sonia Álvarez de González. No aceptas el renuncia buscando insistente que se imponga la verdad. Todo esto lo puedes tener tú también si tomas la oportunidad. Deja que Mary Kay enriquezca tu vida. Serpén. 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 Ese. Lesión. Serpén. Es un honor video. Con Wilco. Sol. X. Gracias. 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 En 1963, con 5 mil dólares y un pequeño staff de amigos y familia, Mary Kay Ash creó su compañía de ensueño. Una compañía que ofreciera a la mujer oportunidades ilimitadas. Una compañía donde el negocio independiente se uniera a una regla de oro. Una compañía donde los negocios no fueran como siempre han sido. Las mujeres respondieron y la compañía creció. Hoy, gracias al entusiasmo de una fuerza de ventas independiente y una clientela leal, Mary Kay es líder del mercado. Con propios centros de manufactura de alta tecnología, ubicados en tres continentes. Instalaciones computarizadas con desplazamiento de producto, sistemas sofisticados de nivel mundial y cinco centros de distribución localizados estratégicamente en los Estados Unidos. Todos conectados con el Centro de Distribución Central en Dallas, Texas. Pero es la gente la que hace la diferencia en Mary Kay. Investigadores y científicos, expertos en aseguramiento de calidad, dedicados gerentes de desarrollo de productos, ejecutivos de mercadotecnia y ventas. Todos trabajando para asegurar que el éxito de Mary Kay continúe. Liderazgo en la visión, planeación estratégica y tareas ejecutadas resumen 40 años de éxito y crecimiento. Mary Kay Ash creyó que juntas las mujeres pueden hacer un mundo de diferencia. Sabía que así sería. La compañía todavía no cumplía los 10 años cuando se abrieron operaciones al otro lado del mundo en Australia. La expansión global vino rápido. Hoy, una mujer en el mundo prueba los productos de Mary Kay. En algún lugar del mundo, una mujer alcanza sus sueños. En algún lugar del mundo, una mujer descubre lo maravillosa que es. La misión de la compañía, enriquecer la vida de las mujeres, trasciende las fronteras. Los productos Mary Kay hacen que las mujeres luzcan y se sientan mejor. La oportunidad Mary Kay ofrece a la mujer un increíble potencial de ahorro. La tradición del reconocimiento, premios sofisticados y la oportunidad de trabajar desde el hogar o recorrer el mundo. Para muchas, la oportunidad significa mejorar su calidad de vida. ¿En qué compañía del mundo, una mujer en Taiwán va de un departamento pequeño a poseer 5 mansiones de lujo? ¿En qué compañía del mundo, una mujer en Alemania con 2 títulos y posgrado, deja su profesión y busca un negocio independiente que le ofrece más oportunidad? ¿En qué compañía del mundo, una mujer de México va de ser una ama de casa tímida a una respetada mujer de negocios internacional? La respuesta es, ¡sólo en Mary Kay! Las mujeres de todo el mundo llegan a Mary Kay buscando varios motivos, pero encuentran una hermandad de amor, apoyo y diversión. De la visión de una mujer, hasta más de 850 mil educadoras de belleza independientes, en 37 países y 5 continentes. Los logros de Mary Kay han sido admirados, estudiados y documentados. Los editores de la revista Forbes han reconocido a Mary Kay Ash como un testimonio de negocios más grande de todos los tiempos. El Museo de las Mujeres de Dallas, Texas, en conjunto con el Instituto Smithsonian, han honrado a Mary Kay Ash por su contribución a la historia de la mujer del siglo XX. Al comienzo del nuevo milenio y a través de una encuesta televisada en vivo por Internet a todo el mundo, nombró a Mary Kay Ash como destacada mujer de negocios del siglo XX. Y Mary Kay continuamente se ha citado como uno de los 100 mejores lugares para hacer negocios independientes basado en los fundamentos de la compañía, principios, atmósfera de éxito y la filosofía de dar a otros sin esperar nada a cambio, lo que en Mary Kay llamamos el espíritu de entrega. El preservar el principio de dar, la compañía ha trabajado duro contra el cáncer y la violencia en la mujer. Mary Kay, la compañía con corazón, está hecha de gente y de relaciones. Mary Kay es tratar a otros como te gustaría ser tratada. Mary Kay es el poner prioridades en la fe y en la familia, separadas por los océanos, divididas por las montañas. No obstante, los distintos lenguajes y diferencias culturales, las mujeres en todo el mundo abrazan los principios de Mary Kay Ash. Hoy, Mary Kay es realmente el enriquecer la vida de las mujeres y hacer un mundo de diferencia, una compañía, una misión, una cultura. Hola. Buenos días, Mary Kay. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Ok, comencemos. ¿Cómo está Mary Kay? Buenos días, Mary Kay. Buenos días, querida. Se ven bonitas, lucen bien. Adiós. Nos vemos allá. Operaron del apéndice a una compañera el viernes. ¿Me podría dar su autógrafo para ella? Buen día, por supuesto. Buenos días. Buenos días. Se ve muy bien, Mary Kay. Gracias, gracias. Bien. Ya casi llegamos. Yo también. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Que se diviertan. ¿Cómo estás, Mary Kay? Bien, gracias. Tal vez que la veo, se ve mucho mejor. Yo creo que exageras, cariño. Me tengo que ir. Adiós. Están emocionadas. ¿Cómo están? De maravilla. Good job. Yo, mi maravilla. Yo, mi maravilla. Yo, mi maravilla. Durante unos días cada año, sucede aquí algo maravilloso. El escenario se transforma en un festival de magia y encanto. ¿Quién es esta mujer cuyo sueño afecta a miles de personas y cambia sus vidas para siempre? Trabajé en la misma compañía casi 13 años y tuve un buen puesto, un buen empleo, bien pagado. Otros lo considerarían bien pagado, pero existe un límite del que nunca puede uno pasar ni seguir adelante. Pero con Mary Kay existe siempre el honor, la gloria, el aplauso, la diversión y no hay un límite en lo que puede lograrse con Mary Kay. Es una mujer que dejó su trabajo como vendedora y empezó una compañía respondiendo a las necesidades de las mujeres. Ella la sabía. Esas necesidades no han cambiado y por eso le estaré siempre agradecida. Para entender a Mary Kay, para comprender la magia de su mundo, es necesario saber lo difícil que ha sido para las mujeres abrirse paso en el mundo de los negocios. Han trabajado por menos dinero, desempeñando labores triviales, sin prestigio y con mucho menos oportunidades para avanzar que los hombres con las mismas capacidades. Pero de vez en cuando, incluso en los años 30 y 40, han habido mujeres que se han abierto camino con entusiasmo, creando sus propias oportunidades en un mundo dominado por hombres. Espero que este sea un momento oportuno. Se acaban de dormir los niños. Sí, ya sé cómo es eso. Realmente, de todos los trabajos del mundo, ser padres de familia es el más importante, ¿no cree usted? Sí, totalmente. Gracias. Pero, no hay ninguna escuela en la que uno pueda aprender a ser buena madre o buen padre. Sería bueno que los niños vinieran con un libro de instrucciones. Ya lo hacen ahora. Estos libros le enseñan cómo educar a sus hijos adecuadamente y esto es a un precio que todos pueden pagar. Si pudiera. Yo quisiera leerlos, pero no tengo suficiente dinero para pagarlos. La entiendo, pero no es difícil. Solo hay que pagar algo cada mes. Se ven magníficos, pero están fuera de mi alcance. No puedo. Parece que en verdad a usted le gustan mucho. Claro, y le aseguro que a otras personas también. ¿Usted cree que podría venderlos? Lo intentaría. Hagamos un trato. Venda diez juegos de libros y el suyo no le costará. ¿De veras? ¿Solo tengo que vender diez juegos? Creo que podría hacerlo. De acuerdo. ¿Ese auto es suyo? Es de mi esposo. Yo no conduzco, no sé hacerlo. Le voy a dejar los libros. Revíselos con calma. Yo volveré el martes. Vamos a necesitar el auto. Usted y yo vamos a vender libros. Eso suena excelente. Aún no puedo creer que haya vendido. No puedo creerlo. Saque el clutch despacio, Mary Kay. Diez juegos por teléfono en estos días. No tan rápido. Sáquelo con cuidado. Pero qué divertido. Descubrí que realmente me gustaban las ventas directas. Disfrutaba la libertad que me daba el administrar yo misma mi tiempo. Al vender directamente podía salir solo tres o cuatro horas y regresar rápido para poder estar con mis hijos. Lo cual era muy importante para mí. Me gustaba ganar lo que ganaba en esa cantidad de tiempo. Y decidí que eso era algo que quería hacer por el resto de mi vida. Mary Kay tenía un talento natural. Lo que hacía no era vender, sino ofrecer a la gente la oportunidad de ser mejores padres. Algo que todos queremos ser. ¡No quiero! ¡Váyase! En nueve meses, Mary Kay no solo se ganó su juego de libros instructivos gratis, sino que había vendido 25 mil dólares en libros a vecinos y amigos. Es importante tener un producto que haya que comprar una y otra vez. Cuando tienes un cliente, por lo general lo tienes de ahí en adelante si lo tratas adecuadamente y te conviertes en su amiga. Obviamente cuando alguien compraba un juego de libros, ese era el final de ese cliente y de esa venta. Mary Kay descubrió los productos para el hogar Stanley. Y pensando que esta era la oportunidad que buscaba, dio unas cuantas demostraciones de ellos. Pero estas fueron absolutos fracasos. Se dio cuenta de que para vender productos para el hogar, se necesitaba una estrategia diferente que para vender libros. ¡Masaqueros a Dallas! ¡Favor de abordar! ¿Es este el tren a Dallas? Sí, señorita. Pase por aquí. Quizá podría descubrir el secreto para el éxito en la Convención Nacional de la Compañía en Dallas, Texas. Con 12 dólares prestados para el boleto de tren y el hotel, un cambio de ropa y medio kilo de queso y galletas, Mary se dirigió hacia la gran ciudad. Quería ir porque necesitaba aprender lo que tenía que saber para poder ganarme la vida. Sonaba tan maravilloso. Perdí a algunos amigos en el proceso, pidiendo prestado los 12 dólares. Finalmente conseguí el dinero y con él un sermón diciendo que no debería ir a donde iban los hombres y que debería gastar ese dinero en comprarle zapatos a mis hijos, pero fui de todas maneras. M-C-A-N-L-E-Y, Stanley, all the time. That's the slogan you will hear, buzzing, buzzing in your ear. Y ahora, el momento que han estado esperando. Es para mí un alto honor anunciarles a la reina de ventas de los productos Stanley. ¡La vida O'Brien! Y para mostrarle nuestro agradecimiento, queremos obsequiarle esta hermosa bolsa de piel de cocodrilo. Se lo agradezco mucho, no puedo creerlo. Bueno, realmente solo hice lo que ustedes me enseñaron, poner una meta, una meta hasta el cielo. Y, pues ya habiendo empezado, compartí con ustedes todo lo que me proponía. Y lo logré. Gracias, muchas gracias, de verdad. Damas y caballeros, la vida O'Brien. Señor Beveridge, este año yo voy a ser la reina. ¿Sabe? Algo me dice que lo logrará. Qué gusto de verlo. Disculpe la vida. Es usted fantástico. Gracias. Me pregunto si mientras estamos aquí, ¿podría usted enseñarme cómo demuestra los productos? Porque obviamente algo estoy haciendo mal aquí. Por supuesto. ¿Qué le parece mañana? Le agradezco mucho, será maravilloso. Hola. Pedí a la reina de ventas de Stanley que me enseñara cómo demostrar los productos. Tomé 19 páginas de notas y me pasé el tiempo de regreso a Houston memorizándolas. La semana siguiente, cuadrupliqué mis ventas. Y ahora el momento que hemos estado esperando. Es para mí un honor anunciar a la reina de ventas de productos Stanley de este año. Mary Kay Rogers. Años después, el escenario de Mary Kay igualaría al glamour de Broadway. Yo era maestra de escuela y nunca me dieron Cadillacs Rosas cuando estuve ahí. El saber que otros realmente reconocen lo que uno ha logrado te hace sentir verdaderamente bien y quieres subir aún más y más. Los incentivos y el que te reconozcan, para mí, es lo máximo. El autocad y la que me dieron es como un trofeo con ruedas. En nuestra compañía, el ganar uno de estos premios es importante porque es algo así como un símbolo de tus logros. Cuando asistí a mi primer seminario y ella salió al escenario, por los gritos de tanta gente y el público queriendo subirse al escenario, creí que había llegado al discrespo. Entonces me di cuenta de cómo ella ha cambiado la vida de esas personas. Hola. Hola. ¿Ya te pareces a mí? ¿Lista? Ajá. Está algo baja. Un poco. Déjame ver. Te ves muy bien. Muy linda. Bien. Perfecto. ¿Y tu collar? En mi bolso. Bien. Bien. Muy bien. ¿Tu turno? Sí, claro. ¿Como quién quiere verse usted? Como ella. Ahora vamos a hacerlo al contrario. Yo quiero verme como ella. Solo hay que quitarme 50 años de encima. Te va a tomar un tiempo. Mi abuelita me habló para decirme que iban a hacer una representación y necesitaban a su doble. Esa es mi nieta Dina. Esa es mi nieta Dina. Digamos, antes y después. ¿Antes y después de qué? No lo sé. Antes y después de los cosméticos Mary Kay. Sí, claro. Mientras trabajaba para Stanley, Mary Kay estaba descubriendo los ingredientes del éxito que iba a lograr en el futuro con su propia compañía. ¿Qué prefiere, martes o viernes? ¿Qué prefiere, martes o viernes? Ah, qué lástima. La llamaré en un mes. Me encantaría mostrar los productos a ustedes tres. No importa si no vienen todas. Algunas de mis reuniones más exitosas han sido con pocas personas. ¿Reclutase a dos personas? ¡Qué bien! Estoy orgullosa de ti. Ahora ellas deben reclutar a dos personas más cada una. Sí. Nos vemos muy pronto. Adiós. Se los encargo mucho. Pórtense bien. Volveré en tres horas. Aquí puede localizarme. Pueden comer pastel de manzana tan pronto terminen su tarea. ¿Estamos de acuerdo? Te quiero mucho. Yo también. Richard. ¿No deberías estar en la cama? Espero a mi mami. ¡Santo cielo! El pobre es hijo de Mary Kay. ¿Dónde está ella? Está en una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Qué tal? Richard, ven a casa. Sí, pues a mí este es el que mejor me ha funcionado. Si tienen preguntas respecto a algún producto, con mucho gusto las contestaré. ¿Se acuerda de esa cera que dijo que es antiresbalante? Ajá. Le puse y me resbalé y casi me rompó el cuello. Qué suerte que era de Stanley o se lo hubiera roto. Y por favor, si saben de alguien que quiera demostrar productos, Stanley le dará puntos extra en su regalo de anfitriona. Ah, ¿y qué regalo sería? Enseguida le mostraré una foto. Hijo, pon dos latas de cera en la orden de la señora Smith y dos limpiadores para vidrios. Ah, y pon los cepillos hasta arriba para que no se aplasten. A ver. Marilyn, no olvides poner un sacudidor extra en la bolsa de la señora Blinken. Richard, pon este papel en la bolsa, ¿sí? Gracias. Richard dice que nació sabiendo de ventas directas. Desde los tres años me ayudaba a surtir pedidos en la cochera. Mis otros dos hijos también me ayudaban con los pedidos de Stanley. Esto se convirtió en una rutina familiar. Todos los sábados surteamos lo que había yo vendido durante la semana y luego lo entregábamos. Después los niños contaban el dinero para saber cuánto habíamos hecho. Miren, hice todos mis quehaceres, o sea que recibiré todo mi dinero. No, no lavaste los platos el otro día. Sí lo hice. No es cierto. ¿Ganamos lo suficiente esta semana para ir al cine? Eso espero. A principio de los 50, Mary Kay dejó a Stanley por otro puesto en ventas. Su empeño y su talento la llevaron a la junta directiva de la compañía. Tenemos 1,400 vendedores, ¿por qué no vendemos más? He estado pensando en eso. A ver, Mary Kay, ¿qué sugiere? Bien. Como ustedes saben, he abierto 43 estados, contratando gente muy hábil, pero necesitan ayuda entrenando a sus vendedores. Si tuviéramos una presentación audiovisual, podríamos usarla para entrenar a nuestros vendedores. Mary Kay, ¿sabe que no usamos audiovisuales? A eso me refiero. Deberíamos. Podríamos instruir, pero también inspirar. Un programa audiovisual podría entusiasmar a los vendedores respecto a nuestros productos. Mostrarles cómo aumentar sus ventas. Siempre les decimos lo que hacen mal. Hay que mostrarles cómo hacerlo bien. Motivemoslos con incentivos en vez de reclamarles sus errores. Pues no es así como lo hacemos. Bueno, pues cambiemos la forma de hacerlo. Ahí va otra vez, Mary Kay. Pensando como mujer. Bill, ¿qué nos ofrece? ¿Algo que podamos usar? Bueno, yo estaba pensando... Es todo lo que tienen que hacer. Y ya debemos dejar de competir entre nosotros. Que lo hagan las otras compañías. Miren, si un vendedor está teniendo dificultades, un compañero debe ayudarlo. Los mejores deben ayudar a los otros a tener éxito. Salgan y logren sus metas. Sé que pueden lograrlo. Adelante. Así lo haremos. Con el tiempo, en la misma compañía, Mary Kay había capacitado, motivado y supervisado a uno de los mejores equipos de ventas en el negocio. Vio a muchos de los vendedores que había entrenado desarrollar carreras exitosas. Hombres que ganaban el doble que ella. Voy a lograrlo. Señor Kay, respecto a mi aumento, he trabajado aquí once años y he abierto cuarenta y tres estados para ustedes. Haría lo imposible por esta compañía. Mary Kay, nadie ha sido más valioso para la compañía que usted. Y créame, yo la comprendo. Pero debe entender que los hombres tienen que mantener a sus familias. Y tengo que pagarles más. Yo también tengo una familia que mantener. Y sobre el ascenso. Yo sé que está capacitada, pero es imposible. No puedo emplear a una mujer para este puesto. Necesitamos a alguien que piense primero en su carrera. No puedo. No puedo emplear a una mujer para este puesto. Necesitamos a alguien que piense en su carrera primero. No puedo. Pensé, ya no puedo más. Fue como si alguien hubiera muerto. Era difícil creer que nunca más trabajaría para esa compañía en la que había puesto tanto esfuerzo. Y me sentí muy mal. Muy triste. Me fui a casa y lloré toda la noche. Si hubiera tenido la oportunidad de regresar al día siguiente, seguramente lo hubiera hecho. Pero no me llamaron. Todos esos años que me entregué esa compañía. Estaba tan enojada respecto a lo que había sucedido que entonces decidí escribir un libro que ayudara a las mujeres a vencer los obstáculos que yo había tenido que superar. No sabía cómo escribir un libro. Lo que hice para ordenar mis pensamientos fue anotar todo lo bueno que habían hecho las dos compañías para las que había trabajado. Eso me tomó un par de semanas. Después apunté sobre todos los problemas que había encontrado y se me ocurrió, si eres tan brillante, cómo los hubieras resuelto si hubieras tenido la oportunidad y la responsabilidad. Después lo leí todo y descubrí que había escrito un plan de mercadeo que podría dar a las mujeres oportunidades ilimitadas para conseguir cualquier cosa que se propusieran en este mundo si realmente lo quisieran y estuvieran dispuestas a lograrlo a toda costa. Una compañía que da a las mujeres la oportunidad de realmente ser lo mejor que puedan. Así nació la compañía. Pensé que el producto sería algo que las mujeres usaran, que recomendaran con confianza a otras personas y que pudieran sentirse capaces de venderlos sin dificultades. Así que pensé en muchas cosas. ¿Cuál podría ser un buen producto? Decidí que sería algo que gustara a las mujeres, ya que la mayoría son expertas en cosméticos a los 20 años. Debían ser cosméticos. Un mes antes de que abriera la compañía, el esposo de Mary Kay murió de un ataque cardíaco. ¿Y ahora qué hacemos? Hemos gastado todo el dinero que teníamos. Saldrás adelante. Yo sé que lo lograrás. Sí, pero... Solo tengo la mitad de la compañía. Mamá, me mudaré a Dallas para ayudarte. Sí, así se hará. Todos te ayudaremos. Yo venderé en Houston. Mamá, yo sé que tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Mira, estos son todos mis ahorros. Sé que prefiero invertirlos en tu compañía que ninguna otra cosa. Son 4.500 dólares. Úsalos como consideres adecuado. El 13 de septiembre de 1963, abrimos según lo planeado. Nadie abre una compañía en viernes 13, pero lo hicimos porque la renta comenzaba ese día. Richard estaba listo para ayudar a surtir pedidos, los cuales aún no teníamos. Solo teníamos un pequeño estante con una hilera de cosméticos. Eso era todo. Marilyn se fue a Houston y comenzó a tratar de vender basándose en lo que yo le había enseñado respecto a cómo hacerlo. Más adelante, cuando llegó Ben a reunirse con nosotros como gerente de almacén, nos quedábamos despiertos hasta las 2 o 3 de la mañana preparando boletines que yo escribía y ellos imprimían en uno de esos viejos mimeógrafos. Luego entre todos los metíamos en sobres y los enviábamos por correo. Era una empresa familiar muy interesante. Todos trabajábamos muy duro. Hoy tenemos aquí a algunas personas muy especiales que quieren compartir con ustedes unas palabras que han guardado en sus corazones durante muchos años. Fue el primer día en el primer año. Recuerdo que caminamos juntas a casa a la hora de comer y cuando pasaste a recogerme para regresar a la escuela comiendo algo que tú misma habías preparado. Mi madre se dio cuenta de cómo tu mamá trabajaba tú tenías que hacer tu propia comida. Desde ahora comerás con nosotros, dijo mamá y te convertiste en otro miembro de nuestra familia. Siempre le dio mucho gusto saber que aún tomas tu leche con hielo como ella te la sirvió hace tantos años. Hemos sido amigas durante toda una vida, Mary Kay. Te quiero y te admiro. Damas y caballeros, la amiga de la infancia de Mary Kay de Houston, Texas, Dorothy Saab Bernstall. Por primera vez no sé qué decir. Gracias por todo lo que ustedes significan para mí. Que Dios los bendiga. Dorothy tiene razón, siempre me comía su desayuno. Pero era de esas niñas que nunca tenían hambre. Su madre le arreglaba el cabello en hermosos y pequeños rizos muy lindos y se veía muy bien. Y siempre traía el vestido muy almidonado. En cambio, Mary Kay, con su corte de flequillo todo lacio, usando vestidos de lavar y usar antes de inventarse porque no tenía que planchar yo. Y ella se veía perfecta siempre. Qué bonito recordar esos tiempos. Era una época glamurosa. Los fabulosos 20. La aventura americana nunca había sido tan prometedora. Pero para una niñita en Houston, Texas, esa aventura parecía muy lejana. Toma, papi, para tu tos. Gracias, hija. Sopa de papa. Me gustaría comer una sopa de papa. ¿Sopa de papa? Para la cena. No la he comido desde que tu madre dejó de hacerla. Sopa de papa. Sopa de papa. No sé cómo se prepara esa sopa. Mira, hijita. Pela tres papas. Con eso es suficiente para papi. Añádele un poco de cebolla. Y leche descremada. Ay, mami. Quiero que vengas pronto. Tú puedes hacerlo, hija. No olvides la mantequilla. Y hay que picar bien la cebolla. Voy enseguida. Hija, me tengo que ir. No es fácil, pero mamá sabe que tú puedes hacerlo. Te quiero mucho. Nos vemos. Les dije, cuando ellos me entrevistaron, que eres un buen ejemplo de que uno puede lograr todo lo que se propone. Siempre creyó que tú podías. Tu madre siempre te dijo que podías. Sí. Y sabes, si Dorothy se sacaba nueve, yo tenía que sacarme un diez. Porque para poder estar cerca de Dorothy, yo tenía que superarla para estar en el nivel de ella. Porque ella tenía todo lo que a mi familia le faltaba y necesitaba. Por un lado la envidiaba y por otro lado la admiraba. Mary Kay dirigía todo aquello en lo que participaba. Éramos muy competitivas. Queríamos ser la mejor en todo. Ella era muy capaz de estar a cargo de cualquier tipo de actividad. Inclusive desde el primer grado. Me acuerdo muy bien cómo desde pequeña me ayudó. Probablemente yo estaba llorando. No podía abrir la puerta. Ella vino y me preguntó si necesitaba ayuda. ¿Verdad? Yo no me acuerdo. Yo lo recuerdo muy bien. De veras, han pasado muchos años. No les digas cuántos. No voy a decirlo. Hace un tiempo Mary Kay me dijo, y es cierto, una mujer que dice su edad dirá cualquier cosa. Exacto. Y es cierto. Tenemos más de 30. Nuestra participación en la primera guerra fue una parte esencial de la victoria. Gracias. Mary Kay fue un estudiante excepcional y le era fácil hacer amistades. Ganó premios en debates y cursos de oratoria. Se graduó con el primer lugar en su clase. Al fin, era el momento de ir a la universidad. Está preciosa. Mary Kay, estoy muy nerviosa. No te preocupes, Dorothy. Vas a conquistar el mundo. Ya verás, el tiempo volará y pronto serás la universitaria más bonita en el estado de Texas. Son muchas cosas. Estoy asustada. Todo saldrá bien. Yo sé que lo lograrás. Ah, si puedes cargar esto, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, estoy lista. ¿Y tú? Lista. No olvides esto. Ajá. Adiós. Adiós. Había llegado la hora de la gran aventura. La universidad para todos, menos para Mary Kay. Creo que es posible crecer y aprender a superar los problemas y dificultades en nuestras vidas. En lo personal, habiendo superado muchas cosas en mi vida que fueron muy difíciles, he podido mostrar a otras mujeres cómo ellas podrían usar sus dificultades para crecer. Y tal vez volverse mejores de lo que pensaron ser. Desde que me convertí en una madre soltera, sin ningún tipo de ayuda monetaria para mis hijos, todos mis sueños van a convertirse en realidad porque los voy a lograr yo misma. Ahora mi horario es flexible, dejé mi trabajo de tiempo completo, ahora soy mi propio jefe y gano el dinero que merezco. Estoy muy contenta. Me hace muy feliz saber que tocamos las vidas de muchas mujeres, no solo en Dallas, sino en todo el mundo, en diversos países con culturas muy diferentes a la nuestra, pero con los mismos propósitos, necesidades y metas que todos tenemos. ¿Están listas para la noche más emocionante de su vida? Bien. Porque esta noche los sueños se convierten en realidad. Esto es para que no tengas frío. Gracias. Creo que ya te lo gastaste. Hasta el último centavo. ¿Estás contenta? Sí, se lo agradezco mucho. Gracias a ti. En Cleveland, Ohio, hace muchos años usted me dijo, Dina, gana un auto y lo hice, conviértete en directora y lo hice. ¿Qué más quiere que haga? ¿Qué tal, directora nacional? Claro, sí, lo haré. Estaba trabajando en mi maestría y coordinando un programa de capacitación para jóvenes. Ahora gano muy bien en mi trabajo con Mary Kay y aún puedo seguir ayudando a los muchachos como voluntaria. Era muy infeliz en mi trabajo. Daba, daba de mi parte y a mucha gente, pero no recibía el pago que merecía. Y en Mary Kay me dan la oportunidad de ayudar y al mismo tiempo conservar mi estilo de vida, ¿saben? Mary Kay es una celebración de las capacidades del ser humano. Es la fuente y la inspiración de un sueño que continuará para siempre. No, 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 no. A menudo me preguntan cómo le gustaría que la recordaran. Yo creo que como alguien que ayudó a las mujeres a comprender lo grandiosas que son.